Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos, me encuentro aquí especialmente en el puerto, vale, en el server de Tenduflea, porque vamos a hablar de la criatura misteriosa, así como vieron en el título chicos, va a aparecer una nueva, y cuantos recuerdan ese monstruo misteriosa que apareció aquí, si muchos no lo saben, lo hago en el recordatorio que tenemos que buscar acá, estos ojos que están aquí, vale, los 9 ojos, o no, 9 que es 5 ojos que aparecen aquí, por ejemplo, agarramos uno, vale, acá también en el server de Tenduflea podemos agarrarlo, también aparece en el server de Tenduflea, de Piggy mismo, vale, solamente les estoy mostrando para que ustedes mismos se den cuenta, vale, 5 ojos escondidos que tenemos que encontrar para que salga el monstruo, vale, una sombra que muchos nos damos, preguntamos, que era, ahora, ahora chicos, va a aparecer un segundo, uy, que pasa, va a aparecer un segundo monstruo chicos, así es, en el capítulo 9 aparecerá uno segundo, y eso está totalmente misterioso, el mismo Minitux lo acaba de confirmar, no sé si estará de bromas, no creo que esté de bromas chicos, creo que está hablando en serio, y lo voy a mostrar, pero primero vamos a ver, para que vean esto chicos, este de que estaba acá, miren, agarramos acá, sí, y si mal no recuerdo, creo que el otro estaba arriba, creo, ¿no? o donde estaba el otro chicos, el número 5, el ojo número 5, ¿en qué parte estaba? a ver, bueno, el ojo número 5 lo encontramos aquí, vale, aquí, y una vez conseguido esto, recuerden, picamos aquí adentro, y nos aparecía el monstruo este, el fantasma, vale, monstruo raro, miren, y acá salía, y nos perseguía, ahí está, ¿ven? este monstruo, no solamente exactamente, sino uno similar, parecido, o mejor dicho, diferente, aparecerá en el capítulo 9, vale, este nos va a matar, obviamente, aparece en el lobby normal, esto pueden hacerlo, chicos, como dije, esto ustedes pueden hacer lo mismo, en el, en Piggy mismo, vale, solamente que tenga un flash amigo de Minitux, y él también lo ha traído tal cual es, aquí estaba creo, acá está, amigo, vale, pero como dije chicos, este monstruo no va a aparecer de la misma manera, va a ser uno diferente, una sombra con la cabeza o el cuerpo de Penny arrastrándose, y eso vamos a ver ahora, y si te está impresionando, como siempre digo, no olvides dejar tu like, no olvides compartir, no olvides invitar a tus amigos, comparte para que más gente se entere, nuevo monstruo misterioso aparecerá en el capítulo 9 de Piggy, totalmente impresionante, así que chicos, para esto vamonos al Twitter de Minitux, para que vean cómo es, y díganme quién piensan que es, para mí es Penny, vale, para mí es Penny, pero un poco diferente, no sé, es como si fuera Penny a la vez, no, es una combinación de la momia, vale, de la momia que apareció con sus garras, algo así, no estoy muy seguro exactamente, pero chicos, primero, vamonos para que todos vean, y como dije, si te impresiona, comparte el vídeo ahora mismo. Bueno chicos, nos encontramos aquí en el Twitter de Minitux, esto ha sido publicado hace 11 minutos, vale, que yo estoy hablando esto, así que como dije, esta es una noticia de último minuto, vayan compartiendo ahora mismo, y miren, miren esto, dice, hola a todos, he aquí algo que viene junto con el capítulo 9, créditos a Axel, por este hermoso pequeño monstruo. Dense cuenta chicos, este monstruo, en el capítulo 9, el mismo Minitux lo está confirmando, ¿qué opinan ustedes? Tiene la oreja rota, tiene toda la cara brillando, los dedos brillando, y ahora, tal vez, por eso, esto tiene relación con los emojis que publicó Minitux, recuerda los emojis de los ojos de insolencia, tal vez tiene relación con esto. La invocación que vamos a hacer en esta ocasión, vale, de esto, va a ser referido tal vez a este nuevo personaje que aparece aquí, que ha publicado, ¿qué opinan? Tal vez, esta puede ser una skin secreta que vamos a conseguir en el capítulo 9, ¿qué piensan? ¿Le gustaría tener esta skin? ¿Le gustaría una skin así, para Piggy, para poder tenerla? Sería totalmente genial y aterraora, ¿no creen? Vayan compartiendo chicos, porque miren, acá Minitux pone este, más este, lo dejé más claro para ustedes, ¿vale? Para que no se note tanto, y acá dice algo acá, Antix dice, mira, esto hace 9 minutos nomás, no, pero en serio, esta es la trampa de ventilación de caravanas, o sea, bueno, trampa de ventilación de, de para campers, y Minitux pone un ojito, o sea, entonces, con esto, esto puede decir, nos dice, que esta vendría a ser la trampa para campers. No, capaz no es una invocación, bueno, o sí, o tal vez chicos, vamos a tener que hacer un puzzle, un evento especial, para poder conseguir este personaje y esta trampa, esta nueva trampa, díganme qué piensan. Pero bueno chicos, si quieren tener una mejor visión de este monstruo, este monstruo raro, vamos a entrar al Twitter de Axel, ¿vale? Aquí, y él lo muestra de diferente manera, ¿vale? Más claro aún. Y esto vendría hasta con su, hasta con su firma, miren, esto vendría a ser el enemigo, o mejor yo, no enemigo, esto va a ser la trampa, porque ya, más o menos, Minitux no los ha confirmado. Aparece nuevo monstruo, y este será la trampa anti-campers. Por fin nos despediremos de esos campers que, este, nos persiguen, o esas campers que nos, este, que nos hacen, que nos hacen que perdamos mucho tiempo en pi. ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? Díganme ahora en los comentarios chicos. Vamos a ver si Minitux ha publicado algo más, tal vez no, tal vez sí, acá, o ha dicho algo más, nada más chicos. Acá vemos otra imagen, ¿vale? Que por aquí no hay nada más. Han iluminado esta imagen creo, a ver, por acá no, nada, no hay nada chicos. Pero bueno, pero bueno, acá hay una puerta, ¿vale? Sí, acá hay una puerta creo. Pero bueno chicos, ¿qué es lo que piensan? Como dijo Minitux, creo que no hay necesidad de iluminar la imagen, pero por si acaso nosotros la iluminaremos un poco, a ver si encontramos algo raro, algo más que tengamos que observar. Bueno, estamos aquí en Photoshop, iluminamos rápidamente la imagen, miren, esto que está aquí, vamos a ver si nos muestra algo más, así, iluminamos, 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 y lo máximo que podemos ver acá es una puerta, ¿vale? Una especie de puerta que está a este lado. Fuera de eso, solamente nada más, solamente el monstruo, el monstruo extraño, o el monstruo anticamper, nos estaría persiguiendo en diferentes lugares. Entonces, ahora, ¿cómo conseguiremos esto? Pues como muchas veces, Minitux nos deja un puzzle o algo para poder conseguir la trampa, vamos a tener seguramente 100% que hacer un evento especial para conseguirlo. Si o si no, creo que sea tan fácil de comprar, porque parece una trampa top, una trampa pro, ¿vale? Que nos costará un poco primero conseguirlo, así que, como dije, se va a estar haciendo directo ese día para poder mostrarles y conseguir esta trampa mucho antes, si ustedes sepan cómo obtenerla. Por eso es muy importante que se suscriban al canal, que activen la campanita, y que inviten a sus amigos para que se enteren y estén atentos al canal. Bueno, chicos, dicho esto, díganme qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. ¿Están emocionados por el capítulo 9 igual que yo? Pues sí, ¿están emocionados por la nueva trampa y quieren conseguirlo como locos apenas salgan para poder atrapar a los campers y arrastrarlos lejos de donde están campeando? Pues yo también. Bueno, y si les ha gustado, como dije, chicos, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Inviten a sus amigos, porque recuerden que siempre traigo este tipo de información, guía, tutoriales, o cualquier cosa que a ustedes les vaya a servir de Piggy, o cosas a futuro que están por llegar, ¿vale? Entonces, chicos, dicho esto, yo me voy despidiendo. Espero les haya gustado, como siempre digo. Únanse a mi grupo de Discord, donde estamos haciendo muchos eventos. Únanse a mi grupo de Roblox, que tiene mi nombre de Aigus, ¿vale? Y síganme en Roblox para que estén atentos a los directos. Suscríbanse también para que estén atentos a los directos y no se pierdan las actualizaciones que están por llegar. Bueno, chicos, ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Chau, chau. Chau.